Música Si se puede, si se puede Contra el capital, perdemos la mundial Nuestro patrimonio no se vende Nuestro patrimonio no se vende Y se regala Nuestro patrimonio Que va a luchar, que va a luchar Nuestro patrimonio no se le ha vencido No ha de odio Es nuestro patrimonio No ha de odio ¿A mí está la bonita? ¿A mí está la bonita? No ha de odio No ha de odio No ha de odio Gracias.